Música 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 Buenas noches Puebla Oye bien contentos la verdad A pesar de ser el día que es compadre Tenemos por acá un ambientazo Puras reinas en esta noche Chiquititas Oye muchas gracias a los Organizadores de este evento por invitar A banda carnaval como siempre Un placer y un gustazo compadre Saluda a su gente viejo Música Música Un beso a todas las muchachonas guapas A todas las reinas A todas las muchachonas hermosas De Puebla, arriba Puebla chiquititas Música A vosotros si vinieron la reina ¿Dónde están las reinas de esta noche? Yo quito su historia Y las mujeres solteras ¿Dónde están? Por supuesto Porque todos los muchachos De Puebla de Carnaval Venimos totalmente solteritas Y sin compromiso Para todos ustedes ¿Ok? Así que Mujeres alivianes También para todos los camaradas También un gran saludo compadre También tienen su corazoncito Hombre A todos los compas Un gran saludo Salucite de lo bueno Y bueno Hay que divertirnos todos Para todos los muchachos Le damos su regalito De una vez compadre ¿O qué? De una vez compadre ¿Quién quiere bailar con la banda carnaval? Música 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 Música